Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy en este día en que nosotros celebramos y recordamos la exaltación de la Santa Cruz. Es el día en que nosotros, queridos amigos, miramos la cruz de Cristo, miramos todo lo que significa la lucha contra el mal, miramos también como comunidad cuál es el rol, cuál es la función de la comunidad para afrontar la cruz, para llevar la cruz, para que podamos ayudarnos a soportarnos los unos a los otros, soportar la cruz de ese hermano que está enfermo, soportar la cruz y ayudarle a llevar a aquel hermano que está ante la necesidad, ante la pobreza, aquel hermano que se ha desviado de la doctrina, que se hizo protestante, aquel hermano entonces que lleva esa cruz de la herejía y así tantas otras cruces que nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con los hijos, muchos que están en la droga, muchos que están en el alcohol, muchos que están en la desocupación, sin trabajo o un trabajo mal remunerado, en fin, hay tantas cruces, queridos amigos, también están las cruces de los vicios y así por delante. Y por eso en este día de la exaltación de la cruz, lo que nosotros estamos diciendo es que a través de estos sufrimientos, como Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga cada día, nos está diciendo que nosotros tenemos que entender, asumir nuestra propia cruz y ahora llevarlo y llevarlo como comunidad. Y por eso nos dice la primera carta a los corintios de Pablo, 1, 8, del capítulo 15. El Señor se apareció a Santiago. Hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les anuncié, la que ustedes recibieron, en la que perseveran fielmente. Por ellas son salvados, siempre que conserven el mensaje tal como yo se lo prediqué. De lo contrario, habrían aceptado la fe en vano. Y justamente este mensaje que nos ha predicado es justamente el mensaje de salvación, tomando la cruz cada día y siguiendo al Señor. Ese es nuestro camino de salvación. Pidamos la fuerza necesaria y pidamos al Espíritu que nos oriente, que nos ayude para ser fieles seguidores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.